La banda, en el nombre del Señor, y pues el tiempo es suyo, así que, tercer round. Dios le bendiga a la iglesia. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor. Qué lindo es estar aquí. Al principio dije, ¿cómo usted hace cada semana cuatro servicios? Y preguntaba, ¿cómo es posible? O que cada semana trae a otra persona. Cuando estoy con ustedes, y escucho esa alabanza de esos jóvenes, y veo, succiono esa energía, de cada servicio recibo más energía. Y puedo hablar más, pero me cortan aquí el tiempo, pero hay mucha energía positiva aquí en este lugar. Hay un ambiente muy lindo, y muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, a todos, a la Fundación Jerusalén. Que nos acompaña. Y estoy listo para el quinto servicio también. Ah, ok, ok. Shalom, primero. El amor que ustedes tienen a Israel, no es nada más así. Que sepan que también hay un amor tremendo de Israel a ustedes. No hay mejores aliados hoy en día para Israel que el pueblo cristiano. Israel, para ustedes también, que sepan que el único lugar, el Medio Oriente, que la comunidad cristiana sube, va subiendo, es en Israel. Entonces, también para ustedes tienen una casa en Israel, cuando vengan, siempre hay este amor, porque, como dije antes, somos familia. Y como escuchamos, siempre hay, antes de las palabras, hay alabanza. La alabanza viene de canciones, las canciones vienen compuestas de melodías. La melodía compuesta de siete notas diferentes. Ahora, imagínense una sola nota. Do. Todo el tiempo do. Yo soy de la organización de la unión de notas. Solamente una sola nota. ¿Cómo se va a escuchar? ¿Dónde está el músico? ¿Cómo se va a escuchar una sola nota? Molesta. Una molestia tremenda. Pero, al unir todas esas notas, recibimos una melodía. No a pesar de las diferencias. Sino gracias a las diferencias de las notas. Cuando los hijos de Israel van a Egipto, Jacob le dice, agárrense de la melodía de la tierra. ¿Qué le quiere decir con esto? No las canciones de Israel. Sino el concepto de la melodía. En nuestras vidas, hay notas diferentes. Y cada nota, cuando lo vemos por separado, nos molesta. Pero llegará un momento, que lo vamos a ver toda la melodía. Todas esas notas separadas van a darnos una melodía muy linda. Que va a llegar gracias también a esas molestias que tuvimos en la vida. Esa es la ventaja también, porque nosotros también los humanos somos notas diferentes. Hay personas que piensan que la paz en el mundo va a haber cuando todos se van a unificar, y todos van a unir alrededor de una sola idea. Y no, no es así. El mundo es bonito gracias a las diferencias. Gracias que cada uno piensa diferente. Cada uno tiene su forma de ver diferentes las cosas. Unimos y sacamos una melodía gracias a eso. Acuérdense cuál era la protección del diluvio. Después del diluvio, Dios le enseña y le dice a Noé sobre el arco iris. ¿Qué tiene que ver? El arco iris tiene siete colores también diferentes. Otra vez, un solo color del mundo. Imagínense saliendo de aquí, un solo color. Los árboles, el piso, arriba, el cielo, las frutas, todo igual, el mismo color. Qué aburrido. El mundo es bonito gracias a la diversidad, gracias a las diferencias. Y eso es lo que nos enseña en cada servicio religioso. También pueden ver diferentes personas, diferentes tipos, pero la canción viene antes y después como un sándwich para decirnos que siempre las diferencias lo tenemos que disfrutar. No tenemos que aspirar a cambiar el otro, sino ver las cosas buenas que tiene el otro. Y juntos formamos parte de ese rompecabezas diferente que al final va a ser un solo, una célula melodía que nos va a dar el placer de este mundo. Bueno, resulta que había dos niños que eran muy traviesos, demasiado traviesos. Nadie podía contra ellos. Y los papás ya estaban cansados de tenerlos. Ya no sabían qué hacer con ellos. Cada vez otro problema. Entonces hablaron con el rabino o el pastor. No lo quería molestar, pero le dijeron, mira, venga a ayudarnos porque nosotros ya no podemos hacer nada. Bueno, llega el rabino ahí y empieza a hablar con ellos, pero no hay con quién hablar, no hay nada. Entonces agarra a uno de los niños a un cuarto y le empieza a hablar y el niño está con su celular tomando su selfie, viendo su Instagram. Yo que sé qué está haciendo, pero menos escuchar a este rabino. El rabino en un segundo se enoja y empieza a gritar y le dice, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Qué piensas? ¿Dónde está Dios? Y empieza a enojar. Y el niño se va escapando del cuarto, llorando, va con su hermano y el hermano le dice, ¿qué te pasó? Hijo, no te imaginas qué problema nos metimos ahora. ¿Qué problema? Y si es que Dios se perdió y echan la culpa a nosotros. Ustedes se ríen, pero yo veo mucha gente que a veces Dios se le pierde. Hablando del tema de Dios proveedor, es excelente, pero ¿dónde está ese Dios? ¿De dónde agarro las cosas? ¿De dónde recibo el cheque? Como pregunta uno. ¿Dónde está el Dios proveedor? Que Dios proveedor sabemos qué es, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo recibo las cosas de él? ¿Cómo puedo recibir la abundancia que Dios manda? Y creo que la palabra más sencilla es ser primero recipiente para recibir lo que Dios te manda. Dios todo el tiempo manda abundancia a ese mundo, pero para recibirlos tenemos que abrir las manos. Tener un recipiente suficiente para agarrarlo. Uno no puede decirle a su amigo, mira necesito mercancía para ayúdame a trabajar. Y le dice, venga mañana a mi oficina, te voy a dar mercancía para vender. Y llega y le dice, ok, dame. ¿Y dónde lo vas a meter? Aquí. No señor, si no tienes cómo meter las cosas que te estoy dando, ¿cómo te voy a dar? Dios puede dar muchas cosas a nosotros, pero no siempre nosotros estamos listos para agarrarlo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar a Dios en nuestra vida? En nuestras cosas. Había en la historia, muchos filósofos que hablaron de Dios grande. Pero como vieron a Dios grande, dijeron, Dios no le importa con las cosas pequeñas que nosotros hacemos. Entonces ellos dijeron, no importa qué vas a hacer. Porque a Dios tampoco le importa lo que tú vas a hacer. Porque Dios es grande y tú sos pequeño. Y era un pensamiento, hasta hoy en día, hay mucha gente que lleva en ese pensamiento. Pero una de las cosas que vimos en Egipto, en la plaga de los piojos, Dios dice que los egipcios no lo podían hacer. Porque era algo demasiado pequeño. Y Dios sí. Ahí Dios enseña a la humanidad que Él está también en las cosas más pequeñas del mundo. Dios da la bendición a los grandes, pero también a los pequeños. Y dije antes, Dios da la bendición al pueblo de Israel, pero no nada más a ellos. Dios da la bendición a Esaú, a Ishmael, a todos ahí en la Biblia. Pero Dios nos enseña, no olvido también de los pequeños. Los egipcios querían construir pirámides muy grandes. Algunos dijeron que los judíos lo construyeron porque cada día es trabajar menos en esa pirámide, pero no es. Los egipcios lo construyeron. ¿Por qué? Dijeron nosotros, para conectar con un Dios grande tenemos que tener construcciones grandes. Y lo mismo los griegos, lo mismo los romanos. Todos los que querían conectar con Dios dijeron, vamos a ser grandes y Dios se va a conectar con nosotros. Y Dios dice no, yo me conecto con ahí, con los esclavos que están ahí en Egipto, ahí también me conecto yo. No estoy limitado de ninguno. Tú no puedes, puedes no creer en Dios, pero Dios sigue creyendo en ti. Y no importa qué vas a hacer y no importa dónde vas a estar. Ahí en el desierto de repente vas a encontrar a Dios en las alas, en cualquier lugar. Porque Dios, su grandeza es no limitar de los pequeños. Y eso es lo que nos puede llenar de, tal vez de significado en este mundo. Ustedes saben algo muy interesante o extraño a la vez que yo veo en el mundo. Mientras más avanzamos tecnológicamente, y el mundo va avanzando, ¿verdad? En todo. ¿Qué iPhone tiene? ¿Quién tiene aquí iPhone? ¿Qué tipo de iPhone? ¿El 15? Yo pensé que estoy atrasado. Bueno, ¿Samsung quién tiene? ¿Samsung? Bueno, cada uno tiene, ahí tiene. Bueno, no, no, no lo voy a pedir, tranquilos. No, 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 no voy a decir que tengo. Pero estamos en un mundo que cada semana nos avisan que hay uno nuevo. Que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar, porque tenemos que actualizar. Me dice un amigo, mira, vas a Estados Unidos, cómprame el 12. Y le dije, pero tú tienes el 11. Me dice, sí, pero ya salió el 12. Quiero comprarlo. Dije, hasta que voy a regresar a Israel, tal vez va a salir el 13, espérate. Y todo el tiempo queremos actualizar el celular, el smartphone. Pero el smart man, a nosotros. Quedamos lo mismo. El, la ciencia, la tecnología va avanzando, subiendo. Ya conocemos todo el mundo, ya llegamos hasta arriba, abajo, a todo. Pero ¿saben qué más está avanzando? El nivel de suicidios en este mundo. La depresión. Vivimos en un mundo más deprimido. La medicina más vendida en Estados Unidos es Prozac, contra depresión. En los países más avanzados, Suiza, Finland, Japón, es los países que más suicidios tiene. Y uno pregunta, ¿por qué? Si el mundo va avanzando, si tenemos más de antes, ¿por qué no estamos más contentos que antes? ¿Ustedes leyeron un poco de historia de cómo vivieron la gente en la historia? No estoy hablando de la gente pobre, humilde. Estoy hablando de los reyes. Ni baño tenían en la casa. La mayoría de los hijos de ellos, si uno ve sobre Louis XIV, sobre los reyes en Inglaterra. La mayoría de los hijos de ellos no sobrevivieron ni un año. El promedio de vida era 35 años. La gente vivieron con enfermedad. Nosotros nos quejamos de dos semanas de cuarentena. Cuando ahí en guerras estaban años bajo, escondidos, casi sin comida, sin nada. Vivimos en una época que tenemos todo. No nos falta nada. Hay, hay de todo. Hay gente que le falta, pero tenemos también las formas como traerlo. Cada vez hay más cosas en el mundo, pero otra vez. Más depresión, más tristeza, más problemas. Los únicos que ganaron dinero casi en la época de Corona, ¿Quiénes son? Los psicólogos. ¿Sí? Así yo hice una encuesta así con mis amigos que trabajan diferentes trabajos. Los psicólogos, el primer lugar. Así es. Los locos construyen edificios en el aire. Los psicópatas viven ahí. Los psicólogos llegan a comprar la renta. Así es el mundo. Entonces vivimos en un mundo que cada vez hay más tristeza. Yo pregunto otra vez, ¿por qué? Tiene que ser al revés. Y no es. Y la respuesta es interesante. La respuesta es, tenemos que imaginar a aquel campesino hace mil años. Él estaba metido en su lugar, en su casa, con su familia, trayendo la comida, trabajando todo el día. Y él, ¿qué tenía en su corazón? Que lo necesitan. Tenía un sentido de pertenencia muy fuerte, que la familia lo necesita. Y necesita a él. Entonces, él tenía ese significado en la vida, que él es el centro del universo. Él no conocía afuera. Él no tenía Facebook. Él no conocía que hay otros lugares afuera. Para él era el modelo egocéntrico. Él es el único. De repente le dice, Señor, hay más pueblitos por afuera, por allá, más grandes. Hay una ciudad más grande. Hay, y no es el centro del universo. Dice, pero sí, el planeta nuestro, porque de repente en América, aquí, allá, continentes. Dice, pero sí, el planeta tierra nuestro. Es el centro, el modelo egocéntrico. Y de repente le dice, llega Copérnico, y dice, no, 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 el sol es el centro. Bueno, nuestro sol es el centro. Está bien. ¿Siente todavía bien? De repente dice, tampoco. Todo eso es un sistema dentro de algo mucho más grande. No somos centro de nada. Cada vez que la ciencia avanza y encuentra más galaxias, más cosas, el humano se encuentra más pequeño, menos necesitado para este mundo. Pero dice, pero yo, por lo menos, vivo en el centro de la historia. Y llegan los científicos y dicen, olvídate de eso, porque el mundo tiene 13.8 billones de años. Ah, pero por lo menos yo decido sobre esta época, sobre aquí. Y llegan los astrólogos y dicen, no, hay signos zodiacales que influyen. Dice, pero yo decido sobre mi familia, sobre mi política, mi ciudad. Y le dice, no, hay intereses económicos que influyen mucho más. Dice, pero yo influyo sobre mí. Llega Freud y le dice, tienes impulsos que no conoces. Y dice, pero yo soy especie especial. Llega Darwin y dice, sos parte del mundo. Y así, cada vez que la ciencia avanza más, el humano es más pequeño del tiempo, más pequeño del espacio, más pequeño de todo. Llega el momento que el humano pierde el significado en la vida. No me necesitan. Y ese es el momento más cerca a un suicidio. Cuando uno siente que no lo necesita. Pierde todo. Pierde la felicidad. La felicidad es una experiencia de placer, pero con significado. Pierde el significado, pierde todo. Ese es el momento que estamos en un mundo muy avanzado. Vivimos el doble de antes. Tenemos más tiempo, pero mucho más vacío. Y llega el momento que Dios dice, estoy aquí contigo porque tú puedes cambiar el mundo. Ese es el momento que la misma religión, que algunos dicen que cada vez la gente van a alejar más. Yo veo al revés, que cada vez la gente lo van a necesitar más. Hablaba antes con el pastor sobre la época. Y me dice que él ve más acercamiento a la religión en el tiempo del corona. Y si estoy de acuerdo con él, lo veo yo también. Porque veo que la gente de repente pierde más el significado de antes. Menos creen la fuerza nada más humana porque todo se rompió. Y de repente empieza a entender un poco más. Que Dios está dentro de nosotros. Dios no se pierde. Dios no se perdió. Y Dios nos da ese significado que nosotros podemos cambiar el mundo. Nosotros tenemos el poder de cambiar el mundo. Ahí pasan cosas malas. Pasan cosas malas. Pero debemos de saber cómo actuar cuando pasan esas cosas malas. Hay gente que hacen errores. Yo también, todos. Pero debemos de saber cómo no repetirlo. Había una persona que llega todo quemado aquí. Le dice, ¿qué te pasó? Dijo, es que estuve planchando mi camisa. De repente suena el celular. Contesté con la plancha. Ay, qué error. ¿Y por qué aquí quemado también? Dijo, este tipo llamó otra vez. Entonces estamos cometiendo el mismo error a veces. Y estamos pagando cosas que no necesitamos. Había dos personas que decidieron robar un banco. Nadie aquí pensó de eso, ¿verdad? Había dos que sí. Y ellos fueron a robar un banco. Llegan al banco. Pero de repente escuchan la policía. Entonces llega el momento que dice. Bueno, ni modo. Agarramos lo que hay y nos vamos de aquí. Antes que nos agarren. Entonces cada uno agarra una caja y se va a la casa. El primero abre. Y como dice el dicho. El dinero no es lo más importante en la vida. Lo importante es la cantidad. Y ve bastante cantidad ahí. Ve de todo. De oro, de diamantes. De lo que sea. Como dice, gracias a Dios por ese grupo. Llama a su amigo. Le dice. Oye. ¿Qué encontraste en tu caja? Y el amigo no era el más sabio del mundo. Le dice. Mira, una lástima. Todas las deudas del banco. Cuentas por pagar. Problemas. Todo eso en mi caja. Entonces dice. ¿Qué vas a hacer? Dijo, ni modo. Poco a poco lo voy a pagar. Entonces estamos pagando cosas que no necesitamos. Porque están encima. Y a veces con el correr de la vida. No vemos. No sentimos. ¿Dónde está mi celular? Y está en la mano. Está hablando. Pero no lo vemos. Le dije antes que. Cuando Agar está en el desierto. Y no tiene agua. Su hijo está por morir. Y ella está triste. Nerviosa y todo. Y empieza a rezar. ¿Y qué la gente dice? Rezó. Dios proveedor. Dios le dio un pozo de agua. Pero no es. Lean la Biblia. No dice que Dios le puso un pozo. Sino dice. Dios le abrió los ojos. Y vio el pozo. El pozo estaba antes. Pero ella no vio. Porque estaba con su problema. Y no vio la solución. La solución está enfrente. Pero no lo vemos. Porque estamos con todo encima. Ves una persona todo el tiempo trabajando. ¿Para qué trabajas? Para. Tener dinero. ¿Para qué? Para poder comer. ¿Y para qué comes? Para tener fuerza. Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para tener que comer. Y puede sacar una guitarra. Y hacer una canción. De. Loop. Que está en la vida. Y no sale de eso. Y no. Y todo el tiempo. Lleva 80 años. Haciendo un trabajo. Ustedes saben. Hay una canción en hebreo. Que dice. Que había un señor. Que quería resumir su vida. Y él empieza y dice. Bueno. ¿Cómo voy a resumir la vida? En nacimiento. No me acuerdo mucho. Mejor sigo un poco. Niño en colegio. No había mucho. Algo interesante. Cualquier niño. Haciendo sus tareas. Gana. No gana. Todo bien. Pero no algo para resumir. Para la siguiente generación. Dice. De la juventud. No. Que encontré. Que el amor. Que esto. De la primera vista. De la segunda. De la otra. De esto. Tampoco algo interesante. Por ahí. Entonces. Dije. Que voy a ser feliz. Cuando me casé. Pero después. Que no. Que cuando voy a tener hijos. Me voy a ser feliz. Y después. Dije. No. Cuando se van a casar. Voy a ser feliz. Y. Uno tiene dos deseos principales. En su vida. Uno. Tener casa. ¿Verdad? Comprar una casa. Y la otra. Tener un carro. Para alejar de la casa. Que quería tanto. Estamos. Extraños somos. Pero el tipo. Anda ahí. Resumiendo la vida. Y. 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 Así. Piensa. Que va a resumir. Y dice. Que en la mañana. Encontraron. El viejito muerto. Sobre el papel. Con el título. Ese es el resumen. De mi vida. Con una hoja vacía. Porque resumir la vida. No es el último momento. Resumir la vida. Empieza del principio. Que vas a hacer. Con significado. Como te vas a convertir. En. Recipiente. Para recibir la bendición. Que Dios manda a este mundo. Pero Dios. Me mandó maldiciones. Pero. Ustedes saben. Cuál es la cosa. Que más. La gente. Creen. En este mundo. En qué más. La gente creen. En Dios. No. Hay 52 por ciento. Más o menos. Del mundo. Creyendo en Dios. Pero hay 74 por ciento. De la gente. Del mundo. Creyendo en mal de ojo. Escucharon bien. Hay más gente. Que creen en mal de ojo. Que creen en Dios. ¿Por qué? Yo digo. Es flojera. Porque en vez de decir. Me equivoqué. Ah no. Es que yo hice todo bien. Pero alguien me echó mal de ojo. Problemas de esto. Es que alguien me echó una maldición. ¿Qué puedo hacer yo? Yo hice todo bien. Entonces. Muy fácil. Escapar a una respuesta externa. Y culpar a todos. Menos. A mí. Entonces. Muy fácil hacerlo. Pero. Con excusas. No vas a comprar en la tienda. Y no vas a recibir un título. Te van a entender tal vez. Pero no vas a lograr nada con eso. Entonces. ¿Qué puedo hacer? Me dice alguien. Si alguien me echa una maldición. Y yo le dije. Mira. El Talmud está contando una historia interesante. Que pasó hace más de dos mil años. Con un rabino. Se llamaba Rabí Shimón. Y su hijo. Él le dice a su hijo. Hijo. Vienen dos personas. Personajes. Vienen aquí. Son muy especiales. Muy espirituales. Ellos dan una bendición. Y además no cobran. Así que vaya. A recibir una bendición de ellos. Bueno. Va. Y le dice. Mi papá mandó. Me mandó para recibir una bendición. Entonces. Ponen las manos encima. Le dice. Que sea la voluntad de Dios. Que siembres. Y no logras. A cosechar. Que metas. Y no logras. A sacar. Que tu mesa va a estar confundida. Que nunca vas a ver. Un año nuevo. En tu vida. Y le están hablando. De las maldiciones. Más grandes del mundo. Él empieza a llorar. Regresa a su casa. Llorando. Le dice. Papá. No. Me dieron ninguna bendición. Más. Me dieron bendiciones. ¿Por qué me mandaste con ellos? Y el papá le dice. ¿Qué te dijeron? Y él le cuenta. Me dijeron. Eso. Eso. Y eso. Bueno. Respondiste. Amén. Hijo. Papá. ¿Cómo voy a responder. Amén. A esas maldiciones. Hijo. Hijo. No entendiste. Ellos dijeron. Bendiciones. Sembrar. Extraer hijos. No cosechar. Es que. No van a morir. Mesa confundida. Es tener muchos nietos. No ver año nuevo. En tu vida. Es que. Porque el año nuevo. Es el primer año. Que uno lleva casado. Vas a quedar con la misma mujer. Todo el tiempo. Y no vas a tener. Otro año nuevo. Y así le explicó. Todo muy lindo. Y yo digo. Bien. Logro a explicarlo. Más o menos. Pero. Porque ellos. Hablaron. De una forma de maldición. Yo no lo voy a decir a uno. Mira. Muérate. Eh. ¿Por qué me dices eso? No. 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 Es que tú. Muera. Que las cosas malas. De ti. Te van a morir. Uno no habla así. Entonces. Porque ellos. Dieron una forma de maldición. Si era una bendición. Y creo que. Aquí está la bendición. Más grande. Que podemos imaginar. Ellos le dijeron. Mira. Nosotros te podemos decir. Cualquier cosa. La maldición más grande. Pero si tú. Lo vas a interpretar. De una forma positiva. Van a ser bendiciones. Depende de ti. No depende de lo demás. Agárrate la maldición. Más grande del mundo. Busca. Encuentra. Una explicación positiva. Y ya tienes bendición. Esa es la bendición. Más grande. Que ellos le dieron. Uno tiene un sueño malo. A veces me llaman. Me dicen. Mira. Soñé de eso. Soñé del otro. Bueno. Yo no tanto creo. En sueños. Y las cosas. No. Hay sueños. Que se cumplen. En el sueño. Había uno que soñó. Que está comiendo. El marshmallow. Más grande del mundo. Cuando levanta. No se encuentra. Su almohada. Hay cosas así. Pero. Siempre le digo. Señores. Soñaste. De. De. De lo que. Lo que puedes imaginar. Soñaste de tus suegras. Lo que pasa. Trata de buscar. Una explicación. Positiva a esto. Alguna. Cosa positiva. Porque no depende. De lo que soñaste. Depende. Cómo lo vas a interpretar. Y así. En toda la vida. Esa es la bendición. Más grande. Que Dios nos deja. Porque Dios nos dice. En otras palabras. Yo. Puse bendición. Y abundancia. En este mundo. En cualquier lugar. En lo negativo. Y en lo positivo. En la luz. Y en la oscuridad. Puedes encontrar bendición. Búscala. Porque hay. Había dos personas. Que lo mandaron. A la China. Para. A la India. Para ver. Un zapatero. Si. Vale la pena. Abrir una. Fábrica ahí. O no. Uno le escribe. Mira. Aquí nadie camina con zapatos. Aquí no hay negocio. Y el otro le dice. Aquí nadie tiene zapatos. Aquí puedes abrir. Tres fábricas. ¿Quién tiene la razón? ¿El primero o el segundo? Aquí la pregunta. No es. ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Aquí la pregunta. Es. ¿Quién va a tener el negocio? Y va a poder ganar. Es el segundo. Que vio positivo. En la vida. También. No es tener la razón. Es tener la bendición. ¿Y cómo? A través de nosotros. Siempre se piensa. Que hay dos. Dos columnas. Diferentes. En el mundo. Hay una columna. De uno con su pójimo. Y uno con Dios. ¿Verdad? No. Hay una sola columna. Uno con Dios. Pero yo te respeto. Porque Dios está dentro de ti. Yo te respeto también. Porque Dios está dentro de ti. Dios está en cada uno. En cada ser vivo. En este mundo. Su alma es parte de Dios. Como dice la Biblia. Entonces. Cada uno con el pójimo. Es también uno con Dios. Tienes que tratarlo. De la misma manera. Como tratas a tu Dios. No puedes orar. Y elevarte espiritualmente. Y olvidar de la gente. Que están abajo. Porque Dios está ahí también. A la bendición tuya. Está ahí también. Pero tengo miedo. Que esto. Que el otro. Mira. Muy interesante. La Biblia. Si encuentras. Hay 365 veces. Las variaciones. De la palabra. No tengas miedo. Para cada día del año. Tienes un versículo. Que te dice. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Dios está contigo. Dios es mi pastor. Nada me faltará. Dijo el Rey David. Y el Rey David. Tuvo problemas en la vida. Bastante problemas en la vida. Desde que nació. Y su hijo lo quería matar. Imagínate todos los problemas. Que pasó el Rey David. Pero quien hizo los salmos. El Rey David. Quien encontró la bendición. El Rey David. Que son los salmos. No en los momentos lindos. Todo bien. Sino también. En lugares de angustias. Encuentro a mi Dios. En lugares de problemas. Encuentro las soluciones. Que están ahí. Porque Dios. Siempre da. No tienes que decir. Dios dame. Dios dame. Dios dame. Y tal vez te va a dar. Haga las acciones. Para buscar lo que Dios. Ya te dio. Había uno que estaba rezando. Años. Para ganar lotería. Los ángeles. Llegaron con Dios. Y le dijeron. Dios. Ya das. Porque ya pide tanto. Dale lotería. Y Dios le dice. Yo quería darle. Pero ni siquiera ha comprado el boleto. ¿Cómo lo puedo dar? Es decir. Dios da. Pero si nosotros. No vamos a recibir. Entonces Dios. No nos va a obligar. A recibir esa bendición. Porque eso depende de nosotros. Y en épocas difíciles. Es más. Oportunidad. De encontrar. Como aquella maldición. Que le dieron. Encontrar también la bendición. Encontrar también. La luz que puede salir. En cualquier lado. Termino con una historia. Una historia verídica. Que yo personalmente. Escuché de la persona. Que lo contó. Él recibió. Un castigo. En la ex unión soviética. Once años. Estar solo. En la cárcel. Once años. No dos semanas de cuarentena. Con Netflix. Y con comida en la casa. Once años. Sin nada. Once años solo. Y le preguntaron. ¿Cómo lograste. Estar solo. Tantos años. En la cárcel. Y él dijo. Yo no estuve solo. Dios estaba conmigo. Porque. Yo tenía un libro. De salmos. Que me acompañaba. Y una vez. Lo veo. Él era el presidente. De la agencia judía. Era parlamentario. Recibió el premio. Génesis. El año pasado. Lo vi en un evento. Hace dos años. Y le pregunté. Si es cierta. Esa historia. De los salmos. Me dice. Claro que es cierta. Y sacó. El libro de los salmos. Me dice. Aquí lo tengo. Y yo le dije. Todavía estás cargando. Este libro. Y me dice. Estás equivocado. Yo no estoy cargando el libro. El libro. Está cargando a mí. Nosotros no hacemos nada más buenas cosas. Las buenas cosas. Están haciendo a nosotros también. Nosotros no estamos haciendo nada más favores al mundo. Cuando estamos haciendo cosas buenas. Sino cada cosa buena que estamos haciendo. En este mundo. Estamos haciendo. Fabricando nuestro recipiente más grande. Para recibir más bendición de Dios. Tú no puedes pedir de Dios. Dios. Dame, dame, dame. Si tú no das. Todos los atributos de Dios. Que aprendieron con el pastor. Y que van a aprender. Tienen que saber. Que siempre. Empieza con nosotros. Y ahí. Encontramos a nuestro Dios. Dios no se pierde. Pero el humano a veces sí. Pero también cuando el humano se pierde. Dios lo está llamando. Diciendo. Nunca olvido de ti. Siempre estoy contigo. Muchas gracias. ¿Cómo se siente?